Baby, siguen los planes, yeah En amor, nadie está lleno Sé que esto es para siempre, yeah Dediqué a los chavales, yeah Que me quedo contigo, amor Sé que quiero estar bien, ay, yo Que te besen como hago yo Que te quieran como hago yo No sé, el amor no es mi culpa si me notas frío Me han hecho daño, no es que quieras, pero no me fío Contigo siento que me llenas algo dentro mío No sé si debo, pero decirte que sí me río Es porque tú eres diferente La que vale, que no miente Sé que no somos lo de antes, pero detente Lo bueno llega, solo espera ese paciente He estado toda una vida esperando un momento Y al ver que tú eres la elegida Mami, me casaría Sé que queremos, pero coño, pronto todavía Deja que tengo par y miles más por si hay caída Estoy sonando siempre en replay La gente aún no la asimila, mami, soy el rey Subida abajo y aquí arriba, ahora sí está muy bien Que yo valoro, que yo valoro, yeah Baby, siguen los planes, yeah En amor, nadie está lleno Sé que esto es para siempre, yeah Le dije a los chavales, yeah Que me quedo contigo, amor Sé que quiero estar viendo, ay, yo Que te besen como hago, yo Que te quieran como hago, yo Tu pelo es suave, ma ropa en enero Tu culo da calor, es parte del juego Dime qué quieres si nos vemos luego Yo por ti mato, lo juro, me pego Fuck that Las demás me dan igual Tú eres mi niña de cristal, mm La única que me ve genial Sabe ready pa' la fiesta o acaba de despertar Baby, siguen los planes, yeah En amor, nadie está lleno Sé que esto es para siempre, yeah Le dije a los chavales, yeah Que me quedo contigo, amor Sé que quiero estar viendo, ay, yo Que te besen como hago, yo Que te quieran como hago, yo